Las calles de Nueva York, convertidas en el centro de la disputa entre autoridades y vendedores ambulantes, en su mayoría solicitantes de asilo en espera de sus permisos de trabajo. Y después de un operativo de la Policía de Nueva York en el área de Queens para retirar a los vendedores ambulantes, muchos de ellos que son solicitantes de asilo, piden a las autoridades que les den la oportunidad de tener ingresos en los que reciben sus permisos de trabajo. Vamos a la gran manzana, Ángela González nos tiene todo el informe. Al menos dos operativos de la Policía en estas calles del barrio de Jackson Heights de Queens, conocido por los vecinos por actividades ilícitas, tienen la mirilla a migrantes que venden mercancías aparentemente robadas. Uno de los arrestados a quien se les decomisó la mercancía fue acusado de sacar un objeto cortopunzante. Este migrante peruano que prefirió reservar su nombre cuenta su odisea para poderse ganar la vida. Yo también en mi país odiaba a la gente que vendiera así y esto es lo que me tocó vivir acá. He venido y buscó trabajo en Brooklyn, me he ido todo, he caminado cientos de cuadras, he ido a las autorías y no he encontrado trabajo. No encontraba trabajo y no me quedó de otra venirme acá. ¿Cuánto te quitaron? A mí la primera vez 40 zapatillas, zapatillas, en gorras, en borrales. Migrantes han dicho que solo se ganan la vida como vendedores ambulantes ante la falta de permisos de trabajo y vecinos del área piden que los dejen trabajar. Porque necesitan la calle y pues los vendedores sí se toman los lugares, pero de todas maneras pues también necesitan comer, necesitan trabajar, sustentar. Y ahorita pues por tema de todo, pues todo el mundo sale a vender en la calle. Algunos en las redadas se quejaron de abuso policial al confiscar sus mercancías y vendedores con permisos se han visto perjudicados. El alcalde de la ciudad ha dicho que este es un problema derivado de la cantidad exacerbada de migrantes que han llegado a la ciudad y de la dificultad de obtener permisos de trabajo. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV.